¡Familia! Señores, aquí se vive un ambiente de gozo. Así es, familia, para nosotros es un placer tenerlos aquí en nuestra casita como cada semana. Y para nosotros, de verdad, nuevamente es un honor llevar a ustedes un contenido que es clasificación para toda la familia. ¡Qué gusto, qué gusto, amiga querida! ¡Qué gusto encontrarnos con usted ahí en su casa, ahí tranquilito a esta hora! Usted está en su hogar, nosotros desde aquí, desde Televida, desde este estudio fabuloso, como bien comentaba Denise, llevándoles a ustedes Academia de Padres, llevándoles el último programa del Mes de la Familia, el mes de noviembre, que ha estado tan cargado de cosas interesantes para las familias, y que vamos a compartir con ustedes, por supuesto, algunas indicaciones por ahí. Y ojalá usted, que está ahí en su casa, si es de la pastoral familiar, si es de cualquier otro de los movimientos que tiene que ver con la familia, o también de la parroquia, que se contacte con nosotros, que nos haga saber qué ha pasado durante este mes de noviembre, qué celebraciones, qué festejos, y su mensaje, por supuesto, para todas las familias dominicanas que siguen este programa Academia de Padres. Estamos con ustedes, y esto nos llena de alegría, nos llena de orgullo, de entusiasmo saber que Academia de Padres comienza como cada semana aquí, con el contenido maravilloso que siempre tenemos para ustedes. Así es, así es. Y tenemos el día de hoy una invitada muy, muy, muy especial, que seguro usted conoce por ahí. No, 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 suéltala, suéltala. Está por ahí. Bueno, ahí, aquí tendremos hoy en casita a nuestra querida tía Nancy. Un aplauso para tía Nancy que anda por ahí. Aquí hoy tendremos música, una invitación preciosísima para toda la familia propiamente, ¿verdad? Y usted, esta invitación y lo que nos trae nuestra querida tía Nancy no se lo puede perder. Y bueno, puede entonces aprovechar a través del 809-685-4100. Primero saludar a la tía Nancy. Mire, la tía Nancy me etiquetó el domingo en una foto, en una foto de ahí que estuvimos en un paso por mi familia. Yo te quiero decir, toda la gente que me escribió, pero la tía Nancy me dio clase. Y esa es la tía Nancy. Y esa Nancy, sí. Pues la muy querida tía Nancy y a todos así sus fans, todos sus hijos o sobrinos que ella tiene ahí regado por República Dominicana, pues llamen, que va a estar aquí con nosotros. Así que ya saben. Con uno de sus sueños, con uno de sus sueños, porque son muchos. Y este que nos viene a contar tiene que ver con la Navidad, tiene que ver con un hermosísimo concierto. Aquello va a ser de oración, de canto, de alegría, de júbilo. Esto ya lo vamos a tener en la próxima semana y vamos a hablar de eso. ¿Qué nos están preparando para que toda la familia dominicana se dé cita a esta hermosa iniciativa que nos trae la tía Nancy? Y usted, dama querida, anunciaba que el domingo pasado estábamos celebrando un paso por mi familia. Así es. Bueno, pues a ver, ¿qué pasó allí en el malecón, en la Máxima Gómez, allí durante este evento maravilloso? Cuéntenos usted que estuvo allí en vivo. Bueno, bueno, ya nos compartirán, ¿verdad?, todas las incidencias y videítos y fotos de lo que se vivió este domingo pasado en el malecón, señores. Fue un encuentro, de verdad, de toda la familia católica, de todo el que dijo sí a los valores, a la familia, a la vida. Estuvo allí presente y estuvimos ahí, bueno, yo llegué tipo así siete de la mañana, siete cuarenta de la mañana y ya se sentía la emoción, con la gente caminando, bajando para el punto de encuentro que fue ahí en la George Washington con Máximo Gómez. Esta jovencita, que ya ahí la verán, fue la que dio la apertura con la canción propia de Un Paso Por Mi Familia. Claro, claro. Yo tengo que decirte que tengo mi teléfono full de fotos de Un Paso Por Mi Familia. Ahí me mandaron fotos pero no pude estar presente por unos temas muy particulares que tuvimos en casa, pero aquello se llenó de fotos. La gente por el metro, yendo al metro, el equipo de pastoral familiar de nuestra comunidad parruquial se fueron en masa y se fueron al metro y ahí nos hicieron llegar todas las santas fotos que pudieron haberse tomado allí y luego ni hablar todo el momento, el evento, el verte animando allí, todo aquello. ¡Qué hermoso! Bellísimo, 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 de verdad que sí. fue el evento cierre, ¿verdad? Exacto. Del mes de la familia que coincidió oportunamente con el Día de Cristo Rey y ahí estuvimos ahí, estuve acompañada de Juan Cordero, de quien conduce musicales Televida, también aquí uno de los talentos de Televida, y te cuento que lo que más me encantó, o sea, fue la emoción de la gente que estaba ahí, la participación, la alegría. Señor, el Padre Mario, mirenlo, ahí estaba botado, bailando, todo lo que cantaron ahí, el Padre Mario lo bailó. Él estaba loco con la tía Nancy, subió militantes también y él estaba, mi amor, que él parecía que era una fiesta solo para él. La gente estaba muy receptiva, estaba contenta. Algo que nos favoreció, señores, el clima, estaba súper agradable. Uno tenía calor porque, de verdad, estaba en la tarima sube, baja y tal, pero el ambiente se sentía fresco. Propiamente, cada rato pasaba el helicóptero con la bandera dominicana y entonces, como que uno se recargaba todavía más el mensaje, verdad, de nuestro arzobispo, también el vicario estuvo allí. Todas las personalidades, verdad, nuestros representantes listos, con verdad, con su mensaje para dar un paso por la familia. Fue bellísimo. Como no salió, estuve viendo los videítos, la repetición, no salió el momento que arrancamos, pero fue un conteo regresivo y un confeti que dio paso y eso, de verdad, que era una fiesta. Qué chévere, qué chévere. Y bueno, este canal, Televide, usted pudo seguir todas las incidencias de Un Paso por Mi Familia por acá, por el canal católico de la familia. Ahí tuvimos, yo llegué ya para la misa, la Eucaristía, ya en la parte final y pude ver todo el entusiasmo que había allí desde la casa y bueno, sé que muchos de los que estuvieron allí lo disfrutaron. Así que si usted estuvo allá, si usted fue con su familia, en la tarima principal que estuvimos el año pasado estuvo Isaura y también estuvo Jorge Rosario y entonces, ya tú sabes, toda la gente, yo me imaginaba la emoción y yo, ay Dios, cómo vamos a llegar. Ahí están los amigos, miren ustedes allá en el Parque Eugenio María de Hostos después de haber hecho la caminata que llega la gente allí todos así vestidos de blanco y aquello maravilloso, un momento muy especial de este que es uno de los eventos más grandes de masa que tiene la ciudad de Santo Domingo. Así es. Son más de 80 mil personas que se concentran allí y que vamos todos por un solo objetivo, la familia, defender la familia, los valores propios. Así que usted que estuvo allá, llámenos, denos su experiencia, qué pasó con usted, con su familia, con su gente que fue y seguro que tiene anécdotas bonitas que por aquí la puede compartir con nosotros. Así que este programa también está abierto a ello. Tome su teléfono al 809-685-4100 y vamos a hablar, vamos a saborear toda esta experiencia bonita que tuvimos este pasado domingo. Un paso por mi familia que ya no estamos preparando para el que viene. Ya comenzamos, señores. Esta gente descansa un ching y vuelve a la carga. Ya estamos preparándonos para ese próximo 2025 con el jubileo que vamos a trabajar y vamos a tener este momento muy especial. Así que aquí estamos. Recuerde siempre que nuestras redes sociales están ahí para que usted entre, comparta, nos dé su mensaje allí, Academia de Padres TV, Instagram y también en Facebook nos puede seguir, así como también en la página de Televida, televida.org.do, ahí siempre estamos en vivo y si no, vaya a donde, ¿dónde encontramos los programas anteriores? Bueno, igual en el YouTube de Televida, ahí está toda la programación, no solo nuestro programa, ¿verdad? Pero claro, usted va a ir a ver Academia, pero todos los programas y todo el contenido que tiene Televida preparada para la familia, ahí está, usted puede compartirlo, degustarlo y verlo en familia. Correcto. Tenemos entonces la parte musical que tanto nos gusta, Franklin. La música. Bueno. Bueno. O sea, así está. Y tenemos a quién más, a quién pudiéramos tener el día de hoy. Seguro que sí, está aquí, la tenemos en vivo, pero ahora vamos a escucharla y disfrutar de una de sus canciones, la música. Hola, tía Nancy. Qué lindo es, qué bueno es, la música aprender. Qué lindo es, qué bueno es, la música aprender. Donde quiera que tú estés, repasemos la alegración, mi canción comienza así, fabulosa es. Sol, 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 te haremos sin parar la canción. Sí, señor, sí, señor, vamos a solfear. Dos de mil pasos, sol, 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 así la solfito. Qué divertido es, qué bueno es, qué bueno es, la música aprender. Qué divertido es aprender la música. Qué bueno. Qué bueno. vamos a aprender a leer música. Pon el pentagrama por aquí y la clave de school por allá. Qué bueno es, la música aprender. Qué lindo es, qué bueno es, la música aprender. Pon el pentagrama aquí y la clave por acá, las viduras van así. Vamos a empezar. Sol, 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 solearemos sin parar la canción. Sí, señor, vamos a solfear. Do, re, mi, fa, sol, 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 y la solfilo. Eso es, qué bueno es la música verde. Eso es, qué bueno es la música verde. Gracias, familia, por quedarse con nosotros. Ahí estuvimos escuchando a nuestra querida tía Nancy. Ya la veremos en vivo en un momentito, pero no podemos irnos a una pausita sin decirle que tenemos boleta para aquí escuchar a la tía Nancy en su musical El Sueño de la Navidad. Tenemos dos boletas y usted no se puede perder la oportunidad de asistir con un acompañante. Aquí estamos hablando Franklin y yo que debemos quedarnos con esa boleta. ¿Por qué? ¿A qué vamos a rifar nosotros eso? Bueno, bueno, vamos a ver quién es que se la gana porque así nos daría mucho gusto tenerla. Pero es para usted, televidente, que está allí en casa y que va para el concierto que está preparadísimo ya. El Sueño de la Navidad. Usted va a disfrutar de... Bueno, no vamos a decirle mucho para que... La tía Nancy viene ahorita a decirnos eso. Claro, para que nos hable de ello y usted disfrute de esta experiencia que va a ser un sueño de Navidad que ya lo tenemos ahí, ahí, dentro de unos días, tan prontito como el próximo sábado, el sábado 30. Allí vamos a estar en Galería 360. Pero esto viene en breve, esto viene en breve. Vamos a una pausa, Ale, ¿verdad? Nos fuimos a una pausa. Estamos con usted nuevamente aquí en Academia de Padres. Así es. Gracias, familia, por quedarse con nosotros. Esto es Academia de Padres. Recordando de entradita nuestro número de teléfono 809-685-4100. Primero, si estuvieron por allí en un paso por mi familia, cuéntenos su experiencia. También tendremos por ahí, ¿verdad? Ah, cómo también cerraron el mes de la familia ahí y qué compartieron en las comunidades, las parroquias, qué hicieron, si tuvieron también el lanzamiento de la pelota con el Padre Mario. Ahí supe que hubo un movimiento. Nosotros no pudimos ir este año, pero nos encantó el año pasado. Así que atento también para una próxima oportunidad. Muy en vivo el año pasado. Muy en vivo, así es. Y de paso, recordarles que para el musical que tenemos con la tía Nancy, El Sueño de Navidad Academia, gracias a tía Nancy, a todo el equipo, nos han traído dos boletas para compartirlas con toda la familia, con toda la familia, toda la familia de Academia de Padres. Así que al final, casi ahí acabándose el programa, pues estaremos compartiendo estas dos boletas para dos ganadores. Así que usted va a buscar un acompañante. Sí, claro. Una beca, se le da uno y usted busca sus tres acompañantes que adquieren sus boletas. Así es. Como debe ser y apoyar esta buena acción que, bueno, ya está aquí con nosotros usted. La tía Nancy, vamos, no necesita presentación porque ella en sí encarna todo el amor, la fraternidad, la amistad, esa bondad, esa dulzura. Usted la aventó ahí en Vida Kids, pero así es ella en su vida personal con todo el amor del mundo para dar. Y a nosotros nos llena de orgullo cada vez que tenemos la oportunidad de tenerla aquí en el programa. Así que le damos la bienvenida con esta canción que ella nos trae para ello. ¡A ver! Mis sobrinos y sobrinas, hola, ¿cómo están? ¡Muy bien! Yo les quiero saludar en esta Navidad. Yo les quiero saludar diciendo... ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué hermoso! Bueno, yo imagino a ella en casa cantando también en la habitación y quiero cantar también unido a este festejo. Bueno, primero pido disculpas porque estoy muy dispónica. La gripe, señores, hay que ponerle una patica a la Virgen porque el sábado yo tengo que tener esta bonitida. ¡Oh, pero muy bien! No, y los ensayos, me imagino. Sí, estamos ensayando todos los días. Esta es una actividad, siempre digo, como nunca antes vista, lo que yo voy a hacer el sábado no lo he hecho en ningún sitio. Así que la gente, le invito a que se dé cita con nosotros este 30 de noviembre en escenario 360. Dos únicas funciones, una a las 3 y media y otra a las 7 y media. A las 7 y media. Nuestras boletas están para las 7 y media de la noche. Una hora buenísima para cerrar el sábado ahí en Galería 360. Totalmente, inclusive, si usted está en el interior, en el Cibao, en Santiago, en La Vega, en... Le da tiempo llegar. Claro, llega temprano, toma su bus y viene y a esa primera función y después se puede ir tranquilo para su casa. Así que también los del interior están invitados a compartir esta experiencia que es darse por completo allí para todos. Cuéntanos, tía Nancy, ¿de dónde nace esta idea, este musical? Ah, mira. Que tiene... Voy a poner mi guitarra aquí porque me encanta hablar de esta parte. Miren, yo siempre abro los espectáculos que trae la gente de Big Star al país y entonces Paola y Alex, que son los presidentes, vamos a decir así, de Pop Creativo, esta empresa que también está creciendo ahora y crece conmigo y me siento tan orgullosa de que ellos dijeron, tía, vamos a hacerte un musical a ti porque tú siempre estás haciéndole cosas a otros, pero ¿y el tuyo? ¿Para cuándo? Y es así como Paola y Alex, Paola Rosario y Alex Sosa. oye, parecen dos hormiguitas trabajadoras, yo tengo una idea en la cabeza y casi ni... Digo, ah, y ya yo entiendo lo que voy a decir, o sea, estoy... hay una comunión con estos dos muchachos, estoy contentísima. que nos enlaza que Paola lleva Vida Kids como productora allí y demás, y bueno, y Alex Sosa es nuestro productor acá que está por aquí siempre, ahí está, mírenlo ahí, Alex siempre, todos los que ustedes están viendo allí, detrás de cámara, él y Martari y todo el equipo técnico, está sacando... Bueno, pues de esa idea prácticamente ellos son los que la ponen, o sea, en mi cabeza y por qué un sueño, porque es el deseo que he tenido de muchos años, o sea, yo tengo prácticamente 30 años en el ambiente artístico como la artista infantil, pero nunca he tenido un evento de esta magnitud, entonces ellos son los responsables de que se vaya a realizar este sábado 30 este sueño tan bonito, tan maravilloso, entonces, nada, se ponen a trabajar, empezamos a buscar patrocinios, buscamos los bailarines, porque déjenme decirles que no es un show, sabe que algunas personas me encontraran en el camino, ay tía, yo quiero que mi niña cante contigo ahí, lo que pasa es que lo que yo voy a hacer nunca lo he hecho, o sea, estamos ensayando, yo voy a bailar, yo voy a cantar, bueno, cantar me han visto, voy a actuar, yo le voy a, le cargo la maleta a todos los actores y actrices, porque como se aprenden tantos textos, y entonces yo tengo que, es un reto para mí, porque yo como actriz toco muy bien la guitarra, pero estoy dando lo mejor de mí, entonces, este musical tiene un ingrediente que es la inclusión, ¿por qué escogimos este? Cuéntanos justamente porque es un tema que Academia lo ha estado abordando, la semana pasada tuvimos a Brillanca que estuvo con nosotros acá, y bueno, tiene justamente un seminario, ese mismo día en la mañana, y este es un seminario con el tema de la inclusión, es un tema que nos interesa mucho, abordado desde realmente lo que es la verdadera inclusión, y el musical lo trata de fondo también. Sí, 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 porque fíjate que mis chicos con discapacidad no van a ser de lujo, ellos todos los que van a actuar tienen un protagonismo, tengo a Daniel Jiménez Donastor, que es un chico con parálisis cerebral, pero que aún en su incapacidad, en su discapacidad, es licenciado en comunicación, o sea, se preparó, no se quedó ahí, yo estoy aquí como el del talento que lo enterró, no enterró su talento, lo puso a, ahí está, mírenlo ahí, exacto, lo puso en práctica, tengo una chica con síndrome de Down que va a cantar y lo está haciendo bellísimo, en los ensayos se nos paran los pelitos por lo lindo que lo está haciendo, tengo otra chica con autismo que esta toca el piano, pero es una maravilla, tengo una chica sin sonrisa, esa es Sara Isabela, que en su discapacidad, claro, ya a ella le hicieron la operación que puede sonreír, pero pasó muchos años, yo comencé a enseñarle a ella como, todos son mis alumnos, cuando tenía algunos siete, ocho años y en cada clase veía su tristeza porque ella quería sonreír, sus padres buscaron ayuda y la niña ya puede sonreír y la van a ver que suelta, también en su, ¿cómo se llama?, como actriz, tiene una parte muy linda, tengo sordos que van a actuar también, entonces si alguna persona me está mirando y tiene un hijo con discapacidad auditiva puede llevarlo perfectamente porque vamos a tener en la pantalla a la mamá de los intérpretes, esa es Sonia Intérprete, la que interpreta en todas las actividades que la ven en la televisión, esa Sonia va a estar con nosotros, entonces es una forma tan bonita de abordar la inclusión que yo tengo ya de casi los 30 años que tengo trabajando, no he trabajado desde siempre con ellos pero siempre he dado algunas pinceladas aunque ya en la última etapa que tengo ahora solamente hago eso, tengo algunos alumnos que no tienen ninguna discapacidad pero quizá de 20 alumnos, 18, tienen discapacidad, tengo síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, yo voy a sus casas, les enseñan a tocar la guitarra, ojalá que producción pueda encontrar un video de Maggie García, yo también los grabo y los subo a YouTube porque me interesa, dice que las gallinas cacarean su huevo, así es, entonces a mí me encanta y le pido permiso obviamente a sus padres cuando logro que ellos hagan algo porque no es fácil, lo primero que dicen es yo no puedo, ahí cuando me dicen yo no puedo, ahí es que yo como que me pongo los poderes, ¿cómo que tú no puedes? Claro que puedes y lo logran, entonces ver a esos niños con esa dificultad tocando piano y tan lindo que lo toca o tocando la guitarra o cantando, a Daniel le doy clases de canto, él por su condición tiene una dificultad para respirar, pero está feliz porque lo logra, entonces voy a aprovechar también el espacio porque yo tengo algo muy especial después del musical obviamente, yo siempre hago una velada con ellos en Navidad y para fin de año, esta vez es en un restaurante, todavía tengo el restaurante, si alguno se quiere es un pasadilla, o sea un restaurante que tenga que coman todo el día, mientras las personas se están comiendo van a tener la amenización musical de mis chicos con discapacidad, voy a avisarles eso luego, entonces este musical, ese es su ingrediente mágico, yo le llamo así, pero no solamente ellos van a estar, tengo al malo más bueno, ese es Naveo, Carlos Naveo, un chico bien activo en la iglesia, creo que pertenece a los hermanos de Maús, creo que son de, no sé, yo sé que es muy querido en ese ambiente y entonces es el malo más bueno porque qué muchacho que está haciendo ese papel de malo que se lo crea, cuando estamos en los ensayos porque tenemos también a los niños del gorito chichigua, que van a estar como un padre santi va a actuar también, el padre santi es el sol el alcalde, es que no pueden perderse esta experiencia porque la gente dice vamos a ir para apoyarte, no, no vayan para apoyarme, vayan porque lo que van a ver es, van a salir gratificados porque tiene un mensaje profundo, miren, la escena del perdón, yo me muero cada vez que la seme en el ensayo porque es algo que estamos preparando con dignidad, no hemos escatimado esfuerzos, tenemos una pantalla gigante, todo su trófono, o sea, cada detalle, por eso que digo, Paulita tan linda, cualquier cosa que yo quiera está Paola, no solamente Paola, Alex también, Daniel Sosa que es el director, esa Daniel es, Daniel, debo decirte de Daniel a propósito, Daniel fue monaguillo, el grupo monaguillo que yo acompañé por muchos años, el monaguillo y era una delicia verle porque siempre pequeñito, él no creció mucho y le quedaba este tamaño del altar y el altar casi lo tapaba, pero con él he tenido muchísimas experiencias y ha desarrollado un talento maravilloso para el teatro, para la producción y es un talento nuestro del de iglesia que está ahí y que está aportando muchísimo. Eso me llena de tanto orgullo, les voy a hacer esta anécdota, el colibrí que es el ave más pequeñita, un día se está quemando el bosque y me llena que es riendo que es un sorbito de agua apagar el fuego y todos los animados saliendo pero colibrí que es lo que tú haces voy a apagar el fuego y le dice el león tú vas a poder apagar el fuego dice yo no sé si voy a apagar el fuego pero yo estoy haciendo mi parte es lo que estoy haciendo yo yo no sé a cuánta gente voy a tocar yo no sé qué voy a arreglar en la sociedad porque la gente generalmente nos tenemos criticando en la iglesia hacen tal y tal que esto déjese de estar hablando y haga su parte es lo que quiere ese es el mensaje quiero darles entonces en esta en ¿cómo se llama? ah no o sea que lo que yo dije ahorita no se oyó sí se escuchó ahora se va a escuchar mejor ahora se va a escuchar y eso quiero que me acompañen de verdad a un manjar de espectáculo que van a tener canciones la niña que hace la niña principal del musical Javier canta precioso también va a cantar conmigo en el musical tengo las bailarinas de Alina Abreu les decía ahorita que cuando estamos ensayando las niñas y viene el doctor malvado se asustan de verdad pero ese es un papel muy lindo que está haciendo lo estamos dando viendo y escuchándote todo todo verdad todo este gran proyecto y le brillan los ojos cuando habla con tanta pasión está muy feliz tu primer proyecto de esta magnitud y sumándole verdad a este gran reto de poder congeniar estos chicos tuyos con con cualidades muy especiales para esto o sea que 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 se siente que pensó la tía Nancy cuando estos dos locos Paola y Alex le dijeron si tenemos que hacer un musical y se sentó y dijo es posible que que hace sentir en ti todo esto bueno tu proyecto como este y sumarle este nivel ya con estos chicos bueno yo siempre yo siempre he dicho que el eslogan que tienen para mí la tía Nancy la consentida de la familia la consentida de los niños y realmente me siento consentidísima porque ellos vienen y me plantean esto ahorita te iba a comentar de Daniel o sea me siento amada respetada yo les digo a ellos en el ensayo ustedes a veces se sienten que no me quieren decir nada porque me van a herir no siéntanse en libertad no ni siquiera eso me tratan con un respeto una admiración yo Dios mío qué muchachos pero eso o sea yo me siento feliz feliz como que dice hay un reflejo me siento tan estoy asustada de lo bien que estoy muy bien yo creo me gusta decir estos estos versos nunca me sé el salmo donde está ni la palabra donde sale pero siempre recuerdo me ha tocado un lote hermoso y me encanta mi heredad y es por eso estoy alegre todo eso es bíblico lo que yo no sé dónde está escrito pero me encanta decirlo porque así como me siento en este o sea haciendo preparándonos para el musical y algo muy importante que me gusta resaltar que a veces la gente dice un cachú ella va así es pero saben que hay un no me gusta ni decir el nombre que mete su colita y quiere dañar muchas cosas en este proceso hemos tenido también dificultades pero y por eso por eso quiero aprovechar ese punto Diana Anansi para usted que está allá en casa que es una persona de oración profunda y que el señor te escucha a la vez que te acercas a él ponle este proyecto en la mano del señor justamente para que este sábado cuando ustedes cuando todo el equipo salga a escena todo fluya de manera adecuada y que ese mensaje potente que queremos transmitir a través de esta maravillosa esta maravillosa propuesta que tenemos que el señor pues también se dé a conocer a través de él así que usted tiene el compromiso en casa de ir por supuesto y el que no pueda ir pues desde su casa tenernos pendiente en la oración que recuerden de darle la patica a la virgen seguro seguro vamos a hacer una brevísima pausa porque nos gustaría Denise invagar también la parte de verdad personal la tía Nancy como estamos viendo este gran fruto pero la tía Nancy ha trabajado mucho y como no hablar de la tía Nancy y ahora vida keeps aquí y también indagar porque el musical está en la frontera del adviento del mes de la familia entrando la navidad y parece que ha buscado estratégicamente una fecha que quisiéramos conversar también así que no se vaya quédese ahí y recuerde que tenemos boletas para el musical que usted puede llevársela dentro de un ratito están ahí disponibles no se vayan ese sumérgete en una mágica aventura en el musical el sueño de navidad con la tía Nancy ven a cantar bailar y soñar en la época más bonita del año la navidad sábado 30 de noviembre 3.30 y 7.30 de la tarde en escenario 360 de galería 360 boletas a la venta en fastline.do para más información síguenos en la tía Nancy el sueño de navidad con la tía Nancy ahí ya estuvimos viendo la promo señores pero eso está belleza sí 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 ¿qué te estoy diciendo? pop creativo sí 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 actuando ay Dios mío y bueno de una vez ya Franklin vamos arriba que todos ya están ahí la gente por llamar así es vamos a dejar abierta nuestra línea al 809-685-4100 dos llamaditas se van a llevar las boletas ¿verdad? para el concierto de la tía Nancy el concierto no el musical de la tía Nancy el sueño de navidad estas boletas señores llame quien de verdad las va a aprovechar esta boleta está para las 7.30 de la noche este sábado 30 de noviembre en galería 360 súper fácil de llegar ahí tiene el metro el público el Uber no hay forma y por supuesto usted se busca un acompañante o una mamá un día de chicas puede ser la madre y su hija o el padre y su hijo así que ya saben ya tenemos las boletitas aquí dos llamaditas a ver a ver quien viene ahí para el musical quien está por ahí vamos a ver todavía no tenemos llamada pero ya ustedes saben el teléfono está ahí está abierta la línea para que usted llame y se lleve esa boleta para su casa tiene que venir a buscar de inmediato porque ya mañana es miércoles y ya ustedes saben cómo se pone la cosa así que usted llamó se ganó su boleta y viene mañana a retirarla aquí a las oficinas en la recepción aquí en Televisa donde la vamos a tener para que usted la lleve hasta su hogar y como decía la promo tienen disponibilidad en Pass Line también en Basking Robit y Anansi y también si la quieren en físico pueden llamar al 849-260-4003 y la recién nos repetimos otra vez para tomarlo bien 849-260-4003 ahí se la llevan en físico a su casa buenísimo así que ya usted sabe aquí tiene si usted llama se lleva una y la próxima llamada se va a llevar la otra la otra y parece que hay un ganador de la primera boletas así que bienvenido a quien tenemos por ahí aquí estamos no importa bueno pues quien nos habla y de donde le hablo de aquí de Omega Núñez se perdió ahí no te escuchamos bien Omega Núñez si baja el televisor exacto para que te podamos escuchar ah di tu nombre Omega Núñez Omega Núñez si que estoy marcando la boleta que está rinfando y yo siempre estoy en este canal toda la desde la si desde la estoy la cédula ella Omega ajá denos su los últimos cuatro números de su cédula para anotarlo aquí por favor vaya buscándolo por ahí rapidito que tenemos ahí otra otra persona que quiere su boleta usted sabe que es una persona muy viejita ya espere su momento puede puede ir porque es para todas las familias en la habitación porque como siempre estoy mira tú sabes de qué hora yo estoy de las cinco de la mañana yendo ese canal perfecto mire omega tenemos aquí su nombre le vamos a poner el nombre a su boleta tiene que mandar a alguien que la venga a buscar mañana usted oye a ver a quién tiene usted y usted no puede venir ay 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 pues ¿cómo hacemos? porque usted tiene que ir el sábado a ver ese musical ajá pues déme buscar el acero entonces sí no se preocupe lo vamos a marcar aquí y mire usted tiene que ir el sábado ya darle un abrazo a tía Nancy te oye ay y cómo yo lo hago cómo yo lo hago ajá bueno yo creo que eso eso va a ser un tema vamos vamos a ver le gustaría que donáramos esta boleta a otra persona para que pueda ir pero yo no sé como atiendas por eso por eso vamos a permitir otra llamadita exacto muchísimas gracias omega vamos a permitir otra llamadita para que pueda disfrutar esta boleta que pueda ir y omega muchísimas gracias por llamarnos por estar atento también al programa y por verdad disfrutar de todo el contenido que tiene Televida muchísimas gracias venga muchísimas gracias omega así que vamos a ver si encontramos a alguien que sí que va y que puede tener ahí esa posibilidad de encontrarse este sábado ahí en Galería 360 entonces Denise hablábamos de la fecha que se cogió una fecha ahí de la frontera anda ya tenemos otro ganador ya tenemos a ver venga hola hola buenas noches ¿quién nos habla? bueno le habla Juana Rosario Ciprián anda Juana bienvenida ¿de dónde? ¿de dónde? de Villa Merida Buenavita Segunda venga excelente Juana qué bueno Juana ¿y usted quiere ir para el musical con la tía Nancy? bueno pues aquí tiene su boleta nos comparte por favor los últimos cuatro dígitos de su cédula 623001062 624276-1 624276-1 exactamente ahí está 76-1 ahí le tenemos perfecto entonces ponemos su nombre ahí y mañana a partir de las 9 de la mañana va a estar disponible ahí para que usted la pase a buscar ya se fue la primera boletita jueves y viernes jueves y viernes jueves y viernes perfecto la primera ya la tenemos entonces vamos a ver la segunda llamadita que entre según vamos dialogando se lleva la siguiente boleta entonces decíamos de la elección tía Nancy de la fecha para el bueno 30 de noviembre termina el mes de la familia y viene la navidad ese es no podíamos por otra fecha así es ya tenemos un ganador aquí le tenemos a ver buenas noches buenas noches hola con quien hablamos los últimos cuatro números de tu cédula Solange hay que decir la completa 26-28 ajá no 29-38 29-38 perfecto ya lo tenemos Solange a partir del jueves jueves y viernes estará disponible para que vengas a recoger la boleta aquí al canal perfecto y así te vas a disfrutar de este gran musical gracias Solange gracias por estar ahí y bueno ahí están los demás que están todavía intentando la llamada sepan que hay boleta disponible hay boleta disponible todavía en las dos funciones tanto a la de las 3 de la tarde como de las 7 de la noche allá en Galería 36 y que pueden adquirir sus boletas entrando a passline.do esa es la forma virtual pero si no eres tan tecnológico puedes llamar al 849-260-4003 y también en todos los puestos de venta de Baskin Robbins ahí puedes conseguir también tu boleta en la entrada y allá y allá en la entrada que yo espero de corazón que allá no tengamos pero todavía tengo boletas sabe que mucha gente dice no hay que decir que ya no hay boleta que se acabaron no yo soy muy transparente y me gusta la verdad todavía tenemos boletas disponibles así que yo te invito a que me acompañes a que vengas a disfrutar de algo tan maravilloso que Pop Creativo y yo hemos preparado para toda la familia no se van a se van a quedar con el gusto de más yo se lo digo buenísimo bueno pues ya ustedes lo ven ahí repetimos los horarios de las funciones a las 3 de la tarde 7 de la noche dos funciones este sábado sábado 30 en galería en galería 360 escenario 360 exactamente eso está en el segundo nivel cuando usted va allí a la plaza 360 en la escalera ahí al segundo nivel ahí acondicionado bien está muy bien el lugar y amplio bastante facilidades tía Nancy no podemos cerrar también sin ver verdad que la tía Nancy no para tiene muchos proyectos han sido años de mucho trabajo y que este trabajo se ha empezado a destacar muchísimo más en este último tiempo 2023 tu nominación en los premios soberano se destacó la participación de Vida Kids tus niños se han destacado también uno muy especial que ya anda señores por comerciales y todas las cosas Albert cuenta cuentos tus chicos se están destacando también en los medios tienes el musical muchas cosas tiene la tía Nancy y entiendo imagino que siguen más proyectos como ha sido todo este crecimiento y todo sí, sí, sí miren ya yo tengo la fecha del próximo musical y el nombre y quiero empezar ¿sabes qué? para ir a tocar puertas para patrocinios muchas empresas dijeron ay tía ya el presupuesto se agotó entonces el próximo voy a empezar temprano porque quiero hacer un musical se va a llamar la tía Nancy Sinfónica una orquesta sinfónica tocando tocando mi música y además interpretada por algunos de mis chicos con discapacidad que pueden perfectamente tocar el piano y la orquesta acompañarles atrás o sea ese es otro sueño que viene por ahí pero eso viene por ahí mientras tanto disfruten de este este 30 de noviembre dos únicas funciones tres y media siete y media las boletas en Paz Live no dejen que le cuenten agrande la fábrica de recuerdos con sus hijos no hay cosa que yo recuerde con más alegría cuando mi mamá y mi papá que siempre fueron preocupados porque nosotros por ejemplo en mi casa habían dos guitarras porque ellos dijeron a estos muchachos hay que ponerlos desde temprano en hacer cosas buenas porque nos criamos en un barrio caliente caliente pero ahí estamos vamos a ver si nos adelanta algo Denise sabemos que usted tiene que estar atento a todo el musical desde que comience hasta que cierre pero a ver que debemos estar ahí como al pendiente 100% que no podemos dejar que se nos pase dentro del musical ese momento así como que el que te he dicho oye como que me encanta este ya yo les dije uno que es un momento crucial el del perdón ese momento va a llenar el corazón y hay otro momento que ahora no le voy a dar detalles porque tienen que estar atentos al musical completo el papel fundamental de la música o sea la música tiene ahí un protagonismo número 1a usted tiene que descubrirlo pero va a quedar de verdad que sí estoy muy contenta la música que ha regido todo este tiempo su vida bien le contaba la anécdota en el barrio caliente tenían sus padres verdad preocupados por eso y eso es lo que usted también quiere compartirle aprovechar y hacer una invitación a toda la audiencia que tengan los colegios que quizás nos escuchen directores de colegios de escuelas tenemos un programa abierto para que usted traiga a sus hijos a demostrar sus talentos vida kids es eso precisamente tomar a esos niños que están en la calle que están sus hijos usted tiene en su casa y tienen algún talento y donde lo van a ir a mostrar aquí tenemos la televisión vida kids llamen al 849 260 40 03 o llamen aquí al 80 809 685 4100 y tráiganos todos esos niños y vamos a a encaminarlos por el camino del bien que hagan las cosas bien justo estamos llegando a la parte final tía Nancy y bueno y con tu participación en el programa cerramos el mes de la familia y lo cerramos con esa mirada hacia los niños una educadora una acompañante de niños a nosotros padres esa porción bonita de nuestra familia que son nuestros niños que mensaje para cerrar nos deja con tu preocupación por la niñez y por lo que debemos desde casa ir haciendo que nos deja a nosotros que vamos con esa batalla constantemente miren número uno número uno a ponerlo todo en las manos de papito Dios señor guía mis hijos encaminales dame fuerza a la virgen yo tengo mucha fe en la virgen en el rosario recen el rosario en familia recen el rosario y incitar a los niños a que se porten bien y como les decía de mis papás recuerdo eso con tanto cariño mis hijos enamórense de Jesucristo enamórense de papito Dios ese era el el tiquitiqui de mi mamá y mi papá no se cansen de hacer el bien mis hijos siempre me acuerdo entonces es lo que le transmito a todo el mundo vamos a portarnos bien hagamos el bien no nos cansemos de hacer el bien a veces parece imposible no importa siempre ahí al pie de batalla haciendo las cosas bien que bueno ay con tu canción P ahí vamos a portarnos bien 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 vamos a terminar entonces con ella si te puedo si si claro vamos a sostener esto aquí y venga vamos a portarnos bien 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 vamos a portarnos bien vamos a portarnos bien bien y hacer el bien bueno en todas las tiendas virtuales está mi música busquenla spotify amazon music apple music ahí está todo bueno señoras ahí está la invitación y nosotros nos vamos a encontrar la próxima semana en otra versión de academia de padres con ese contenido nos vamos con la promo vamos con la promo vámonos con la promo de este musical maravilloso Denise te veo la próxima semana adiós la navidad sábado 30 de noviembre 3 30 y 7 30 de la tarde en escenario 360 de galería 360 boletas a la venta en fastline.do para más información síguenos en la tía nancy rd el sueño de navidad la tía nancy rd